Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Con lo mío todos se mueven, la fiesta la llevo en mis seres Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene Aquí nadie se quiere Si el ritmo está en tu cabeza, ahora suéltate y mueve los pies Me encanta cuando el bajo suena, empezamos a subir de nivel Y toda mi gente se mueve La fiesta la llevo en mis seres Yo soy la reina de los nenes Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Yo soy la reina de los nenes, mi hija de los nenes Francia, Colombia, Houston, Freeze De Balvin, Willy William, Fiancé, Freeze I, Courtney, take you, Melissa, to be my wife And these things I promise you And these things I promise you Wife I, Melissa, take you, Courtney, to be my wife And these things I promise you And these things I promise you Courtney, I give you this ring Courtney, I give you this ring And with it And with it All that I have All that I have And all that I am y albert i am i give you this ring and with it and with it all that i have all that i have and all that i am and all that i am this said that an entire universe exists in the hold of a kiss you may kiss miss me so 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 so